y muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal mis queridos escrito tiburiones bueno aprovecha la oportunidad de la manipulación de bitcoin y se va a dar y cómo se va a dar y porque se va a dar pues es lo que vamos a ver aparte de un empuje más de hasta dónde podemos llegar vale porque bueno si no has visto el vídeo de ayer te invito a que lo veas creo que es importante que nos puedes sacar conclusiones interesantes pero vamos a pegarle una vuelta de rosca decía donald trump hace unos años antes de ser presidente etcétera etcétera que lo que veis y lo que leéis no es lo que pasa y esto creo que por lo menos por lo menos los seguidores del canal lo tenéis muy claro hay mucha gente la mayoría de la gente en el mundo para bien o para mal no lo tiene tan claro entonces bueno al final es eso que la pobreza más grande es la ignorancia porque te pueden manipular y nos están manipulando continuamente aunque nosotros pensemos vaya eso ya me lo sé y a mí no me manipulan manipulan a otros pero a mí no no nos manipulan en todos los actos de nuestra vida absolutamente en todos y en algunos caemos y esto es así hay que ser un poquito más humilde ser realista si pues yo he caído en eso pues claro que luego ha podido evolucionar o no bueno pero que al final caemos de una forma o de otra en un ámbito o en otro pero en el económico que caemos todos y si consigues que esa manipulación sea un poquito más o conociendo las aves dejarte llevar por la ola quizás solo quizás pueda sacar algo de provecho y esa es la oportunidad que tenemos que intentar aprovechar por la manipulación que ya existe hace tiempo y que va a existir respecto de bitcoin y va a ser potente muy potente por los números que echamos ayer que insisto os invito a los que no lo hayáis visto que vayáis a verlos es mucha pasta que vamos a ganar si dios quiere el que es pobre dices mucha es el diferencial el porcentaje decir si yo invierto mil y hago un por diez pues claro diez mil entonces eso es mucho dinero lo veas como lo veas si invierto trescientos ya un por diez y gano tres mil eso es mucho dinero lo veas como lo veas si tú eres de los que tienen suerte y tienen más pues puede ser puede ser que ganes más ya veremos en fin comenzamos suscríbete y dale a la campanita venga venga suscríbete y dale a la campanita en fin la sec comienza a revisar las aplicaciones de tf de bitcoin black rock y fidelity que es la gran olvidada la que está ahí como tiene protagonismo black rock yo les dejo y que hagan lo que quieran pero cuidado amigos es que es muy potente muy muy potente las casas que están pidiendo van a que lleva desde hace muchísimo tiempo intentando hacer un etf de bitcoin desde el principio como quien dice el 18 creo que fue la primera que presentó su etf y se ha pegado muchas tortas es muy potente ya no pensamos que no pero son casas muy muy potentes evidentemente no es un black rock ni es un fidelity o no es un vanguard pero ahí están en fin fidelity una de las grandes olvidadas está bien vamos a ver qué hace esta gente no porque bueno muchas veces pensamos no esta gente está en eeuu y bueno pero esta gente gestionan activos por valor de 11,6 billones de dólares cifra similar a la suma del pib de japón alemán y reino unido cuidado y tienen una gran presencia en el ibex 35 cogen mucha pasta aquí o sea que no pensemos que aquí no pasa y aquí además invierten en nuestros medios de comunicación bueno nuestros en los medios de comunicación como cualquier otro país bueno bueno capitales ángeles son medios de comunicación podríamos ver un poquito de accedente 2018 los grandes grupos de comunicación también sufrieron importantes pérdidas por la crisis a tres media cayó un 50% media set un 40 y en este momento el fondo de inversión estadounidense black rock imbexco y fidelity aprovecharon el bajo valor de bolsa de bolsa de mediaset comprando acciones actualmente continúan siendo dueleñas de una parte del gigante audiovisual español black rock cuenta con más del 4% del grupo es en su momento la cuenta con un poquito más vale jp morgan asset manager management en realidad no management es manager lo tienen mal puesto aquí la gestora activos del banco estadounidense con más del 3% de acciones etcétera etcétera bueno verlusconi que bueno ya ha fallecido pues que contaba con casi el 50% ahora está pues eso a ver quién a ver quién se lo queda entonces no solamente media set el grupo prisa con el completo está todo 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 completamente infestable por esta gente no solamente en españa evidentemente es en el mundo entero y fidelity hace un proceso hace un par de hace cuatro años lanzó un fondo ya en el sector servicios de comunicación porque lanza un fondo en el sector de servicios de la comunicación no lo lanza para ganar poder con el dinero de sus clientes es decir la estrategia es yo creo este fondo vosotros pringadillos ponéis la pasta pero quien tiene la fuerza soy yo es la hostia es decir vosotros tengo mil inversores que me ponen aquí un montón de pasta por ejemplo y como yo soy el que reúna a sus inversores y el que bueno pues tiene la capacidad de hacer eso género es fondo y te aprieto las tolcas a ti media set o quien seas me es indiferente guau y te controlo y te digo tienes que dar estos mensajes porque si no en vez de ir meterte a ti en el fondo o meto a otro y hago que tus acciones se vayan al carajo cuidado con lo que dices mucho cuidado con lo que dices entonces todo esto hay que trasladarlo a bitcoin también vale que más tenemos por aquí bueno el poder de las grandes corporaciones vamos a ver la información a la que accedes está controlada por sólo por cuatro grandes corporaciones vamos a ello vamos a vamos a ir al a la chicha no dice los cuatro gigantes que controlan tu mente son disney viacom netflix y time warner las que principalmente hace películas series etcétera etcétera bueno estos son los gigantes pero puedes pensar que estos cuatro gigantes son independientes entre sí y qué bueno pues qué cada uno hace lo que le da la gana pero no pero quién tiene el control quién maneja esas cuatro corporaciones sus accionistas quién vanguard club cuyo principal accionista es edmund rothschild entre las instituciones están los asesores de fondos de black rock y vanguard black rock vanguard group es el principal propietario de este emporio vale también y forma parte de esta corporación fidelity corp y state street fidelity esta corporación es propiedad de bar de vanguard group y black rock state street vale por supuesto en esta gran corporación están como accionistas principales vanguard group black rock y fidelity corp os voy a dejar este link vale porque creo que es interesante de leerlo de que lo veáis y de ver un poco la realidad es decir son todos son el mismo son uno con diferentes nombres con diferentes tal pero pero al final bueno todos 44 son los dueños de tu mente de cómo piensas de lo que ves de lo que tendrá por los ojos etcétera etcétera da igual que sea formato peli yo no yo no veo ya no veo las noticias no importa que te lo meten en una serie cuando es que es que ahora bad woman es lesbiana bueno hay que hacer un poco de inclusión no sé ahora quiere que si el superman negro que si te lo tienen que meter con calzador y no es solamente una cuestión de sexualidad va mucho más allá yo creo que sabéis a lo que me refiero en general no bien el etf de black rock bitcoin spot atraerá 30 billones de dólares de riqueza pondrá esto al bitcoin por encima de los 100.000 a ver o sea nos están diciendo de que va a meter va a multiplicar por 30 por 30 el mercado de bitcoin y dice que si lo va a meter a 100.000 hombre evidentemente multiplicar 3 por 3 9 900.000 de 30.000 a 900.000 no lo sé pero porque no es a él tener en cuenta que un etf no solamente va en largos también van cortos para que iba a mover mucho dinero en ambos sentidos pero aunque solo fueran por 10 que era lo que decía al principio del vídeo no por 10 metro 300 pavos y tengo 3.000 en equis tiempo solo black rock que hemos visto quién es fidelity que también está ahí sin contar el resto ostras creo que es para pegarle dos vueltas creo que es para compartir esta información y decirle a la gente tío que esto es lo que hay y bueno aquí tenemos dos gestores de activos dueños del mundo black rock y vanguard que pide élite mal y por aquí anda pues un poquito más cositas de las que hacen pero bueno os dejaré creo que es muy interesante sobre todo este de coactivo creo que es muy muy interesante de que le pedís 44 vueltas porque y como lo controlan que controlan que está está muy interesante sobre todo pues por tener un poquito más de culturía financiera que no está mal bien dicho esto vamos a ver cómo está bitcoin que es para lo que estamos por un lado el s&p 500 está en una zona de resistencia 4.565 a juego el día vale este es de este punto de pivote tenemos aquí un poquito más y aquí otro poquito más hacia los 4.630 veremos así es capaz de llegar hasta ahí un principio está donde está es la realidad y no hay que desdeñar absolutamente nada de que esto siga haciendo aquí dientes de sierra y pueda seguir subiendo ojo el oro por su parte que ayer no nos daba una bueno pues hemos tenido aquí una vela muy interesante hoy pues bueno aparecía que parece que iba a corregir un poquito y al final de momento no ha corregido la zona parece que como soporte está yendo bastante bien así que a ver si ya es capaz de arrancar e ir bueno pues cumpliendo objetivos de momento es una zona de resistencia vale porque toda esta zona de apoyos que hay aquí pues es normal que tenga esa resistencia la última vez que intentó romper fíjate donde nos vinimos pues vuelve otra vez simplemente yo creo son adelanto a la reunión del brics que tenemos en agosto y bueno pues ahí va van a generar chicha yo creo que antes de esa reunión vamos a volver a los 2063 a estados máximos quizá aquí en 2065 más o menos y luego ya veremos a ver porque ya sabemos que el oro está hiper mega manipulado en cuanto a bitcoin de momento tenemos vamos a verlo en diario tenemos un día de reposo de descanso parecía que quería ir al alza pero bueno de lo que es la zona de cierres diarios bueno pues no estamos manteniendo ahí bien llegamos al punto estamos rebotando no hemos tenido un cierre por debajo seguimos bueno tenemos las mechas ahí en ese rango de seguridad entre comillas vamos a ver cómo cierra pero la verdad la verdad la verdad tampoco es una maravilla es decir que nos dice realmente en diario los toros han intentado ir al alza no han podido y bueno pues las ventas están ahí ahora bien el volumen que nos cuenta vamos a ver cómo cierra pero el volumen nos cuenta que va a estar como el de lunes y martes tampoco nada del otro mundo es decir quizás un poquito ya a la espera como diciendo los datos que se están dando económicos tampoco es que sean para tirar cohetes vamos a ver qué la semana que viene va a subir los tipos de interés vamos a ver qué nos cuentan y luego ya veremos también hay que tener en cuenta que todo lo que sea lateralizar no deja de ser una corrección porque porque hay mucha gente que está comprando y vendiendo en este rango igual que ha habido que gente que ha vendido hay gente que ha comprado en esta vela no sólo gente sino quien mueve vale lo yo lo he dicho esta mañana esta pedazo de vela que hay aquí es un 363 con un volumen bastante interesante quien ha comprado todo esto nosotros nosotros no tenemos capacidad ni para mover esta vela esa es la realidad esto es mucho dinero es mucha pasta entonces que lo mueve lo grande es quien lo compre que lo vende que intercambia todo esto nosotros una pequeña parte una de la rayita de un lado velado y el resto lo hacen los grandes entonces hay que pensarse muy mucho quién está comprando eso quién creéis que lo está comprando pero ponéis en comentarios a ver qué a ver qué sale yo creo que es interesante verlo por otra parte que más tenemos por aquí así que no debemos de olvidar el canal el canal esto es lo son los futuros del cme a los que hay que atender entre diario también no solamente los fines de semana porque haya un gap no haya un gap sino que la dirección que estos señores escogen es la dirección que coge el resto del mercado para bien o para mal nos guste no nos guste vale una otras veces ellos evidentemente son arrastrados por las grandes ballenas pero las grandes ballenas ya empiezan a estar con controladas por qué porque ese es el pasta o tc del mercado que se ha movido por detrás lo ha ido cogiendo los grandes bancos las grandes corporaciones han ido poquito a poquito evidentemente no sabemos exactamente cuántas y me preguntaba alguien oye puede ser puede ser qué black rock ya tenga muchos bitcoins podría ser en qué formato en que no los tenga black rock directamente vale pero haya una empresa que los esté comprando y que hace antes de digamos poner a funcionar el fondo comprar esa empresa que tiene esos bitcoins entonces yo no compro bitcoins compro una empresa que tiene bitcoins que pasa a formar parte de mi conglomerado y absorbo esos bitcoins y los absorbe de golpe sin necesidad de tener que comprarlos lo hace al principio de un trimestre y como hasta el final no tiene que dar esos datos no afecta al mercado de esa manera ya cuando la gente se entera de que a black rock ha comprado 50 mil bitcoins el precio se dispara y ellos no tienen que hacer absolutamente nada para ganar dinero vale eso es un formato si podría ser sí pero si les pillan bien que vayan preparando la vaselina en fin entonces bueno vale pegarle de vez en cuando un ojo para ver cómo el volumen estamos bajando estaba cayendo el volumen está cayendo el precio vale llegará tarde temprano este movimiento de descarga que se vaya aflojando y bueno pues la zona de 28 o 750 los line pues yo creo que debería ser y si no pues si no tenemos que vería la línea de tendencia mejor que mejor dicho esto de terium pues bueno está haciendo un pedazo de movimiento también muy muy bueno yo creo que se está comportando muy muy bien y lo curioso es la mayoría de las de la gente tú le preguntas quién va a ganar más porcentaje en serio o bitcoin la mayoría de la gente responde de cero esto es cierto es decir en los anteriores bull room a ser una ha generado mayor porcentaje de beneficio entonces porque no tenemos más ser y una nuestras carteras y menos bico por algo que es de lógica vale y es la dominancia si el que manda el bitcoin hay que tener más bitcoin eso que no se se olvide por cierto si me he caído en la trampa vale a ese vídeo por lo menos el del r6 y ya si si vemos que va bien ese vídeo y os gusta pues a lo mejor hacemos demás indicadores para que sepáis cómo funcionan y son vídeos que incorporaré al curso es decir van a estar en formato curso para que también veáis un poquito cómo son y estarán disponibles 24 horas para pues para los seguidores del canal así que están muy atentos la capitalización del mercado ha subido y la dominancia a la dominancia bitcoin cae esto es bueno esto es muy bueno sobre todo para que el movimiento de las altcoins bueno pues sea un poquito algo real por otra parte el dólar de momento sigue rebotando vamos a ver si en esta zona de mínimos anteriores para para volver a la parte inferior sería un movimiento interesante antes de las subidas de tipos que le harían rebotar seguramente y tan bueno ripple 0 82 que está haciendo yéndose el máximo relativo anterior cual este que tenemos aquí plaza vale está justo en estos cierres ahora mismo para romperlos en la zona de 90 creo que es zona objetivo clara clarísima no sé si lo va a seguir haciendo en este formato vale muy despacito poquito a poco se está acumulando a la tonto lo tanto lo tonto porque si empecéis a ver todos los movimientos que hay aquí en este final hay mucha vela verde mucha vela de compra vale aquí había un poquito más de distribución de venga suelta un poquito pero aquí ya empieza a cambiar la cosa y nos podemos ir a los 90 centavos en cualquier momento a mí me gustaría más volver otra vez a los 70 la media de 200 creo que sigue siendo la salvaguarda dinámica en 0 67 casi 0 68 ya llevando cifras muy buenas de soporte valiente el soporte estático que tenemos en la zona de 0 70 más 0 68 ya tenemos prácticamente la media de 200 es un punto de confluencia es súper importante ante una posible posible retroceso que sería totalmente normal y corriente esto es en el muy corto espacio de tiempo evidentemente es que podemos ver una hora cuatro horas en diario no podemos ver prácticamente nada porque estamos en la parte de de 6 despiporrados completamente nos interesa mucho la divergencia que se va a producir ya está produciendo prácticamente de hecho en estos momentos ya tenemos divergencia en diario tenemos cierres y cerrarse así por encima del anterior y el r6 muy por debajo y el volumen también por debajo hay divergencia interesante en cuatro horas se está generando también la divergencia en el momento que empecemos a ganar estos precios un poquito más al alza tenemos el r6 desde este punto a este punto cayendo y el volumen evidentemente también puede romper el volumen una divergencia con una subida de volumen irse hacia 90 por sí claro podría hacer una ruptura de divergencias por su muy típico en canales muy muy altistas y en diario pues tres cuartas de lo mismo vale de desde este punto hasta este punto teníamos una caída importante del r6 y sin embargo subiendo de aquí aquí también tenemos en el corto espacio de tiempo una pequeña divergencia vale tenerlo en cuenta que luego vienen las y madres mías el resto de alcohol vamos a la parte más positiva porque si no estamos siempre hay dios mío como bajan estelar 20% anda mi madre vaya pepinazos a metimarca vamos a ponerlos en diario fijaros está haciendo algo muy parecido a estelar vale otro pepinazo ya está con divergencia en el momento que cierre por encima tenemos una divergencia opus un 10% naka 935 bien bien vamos a decir no termina de apoyarse en la zona de soporte prevista maker que teníamos pendiente de echarle un ojo bueno lo vimos a directas formas fijaros como ha rebotado la medema 20 le sirvió ayer perfectamente de rebote y arriba está rompiendo más este punto de pivote que vamos a quitarlo porque la roto y está en la zona de máximos al cierre vamos a ver cómo cierra esta vela para ver hoy es y torcar los 1.050 sería maravilloso en fin está está tremenda la cosa está muy interesante daje snx titan arena y xrp contra el euro y contra el dólar que ya lo hemos visto a partir de aquí ya bueno pues el de la hash graph está bastante bien solana 423 si el camión alza estamos en el tp1 veis que hemos lo hemos tocado lo perdemos un poquito venga vamos a retomarlo no sé yo creo que lo ideal sería el movimiento ya que dibujamos en su día volver a caer a lo mejor no necesariamente está la zona de soporte y podemos caer pues hasta un pivote un poquito más alto vale por ejemplo esta zona que tenemos aquí en los 22 96 23 estaría bastante bien que coincide nada más con la m20 cualquier caída esa zona para luego volver a la casa ya veremos cómo reacciona de todas formas lo está haciendo bastante bien y otex que ya hemos dicho que hay que yo creo que si te aprecias un poquito y estás haciendo una cartera distribuida por sectores y otex pues es una de las que tiene que estar porque hay gente que es muy adoradora de iota y otra está muy bien la vez maravilloso tiene un montón de acuerdos ya con un montón de casas pero tiene un plan de marketing como el culo entonces como aquí se trata de ganar dinero no de que algo te caiga bien no te parezca maravilloso no se trata de casarse con ningún proyecto con te casas con un proyecto vas a morir con él bueno pues si yo te quise está ahí y lo está haciendo muy muy bien y bueno pues ya estamos por debajo del 4% tampoco es nada nada espectacular por la parte negativa criterio un beat to me ceres a 6% one inch 5% y los cortos de bitcoin vamos a verlos que bueno pues ya tampoco tienen tienen gran cosa tengo por aquí en comentarios que me habéis pedido alguna cosilla que lo veo por aquí porque no lo tengo apuntado entonces los veo en un segundito y yo sé que me habéis dicho mira por ejemplo si va si va por favor y ahora y si va venga vamos a ver si va la cosa calentita y yo si yo tenía un movimiento porque tenía algunos fundamentales avise hace tiempo no sé cómo habrá subido 0 39 bueno 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 de momento la media 50 pasada pullback a la misma lo que le toca ahora es volver al alza en teoría la práctica vamos a ver en teoría debería venirse a los 865 o de donde encuentre la media de 100 con objetivo en la zona de resistencia tiene eventos tiene cosas yo creo que debería hacerlo además tiene una comunidad muy muy buena más allá de eso por la parte inferior vigilar muy bien los 7 12 este punto que tenemos aquí 7 12 7 14 en el momento que las perdiese pues bueno pues vendríamos a buscar hacer una zona de doble suelo que tampoco estaría nada mal como entrada vale como posible entrada que más tenemos por aquí papá el th demanda acerca a bien vale 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 no me he enterado hablan de bueno pues que no ve no había enterado con los instantes con el móvil hay receta bz 8f que nos siguen es me pone el th demanda cerca nervios para algunos no sé no creo que te hace tenga una demanda acerca y si tiene una un poquito hasta luego todos estos imbéciles de como lo de inversionista dios mío yo les pongo como es imposible decir pensar estar contra esta gente continuamente que pone esas mierdas de comentarios luchar contra ellos es un trabajo en sí de verdad no lo podéis imaginar la cantidad de comentarios que todos los días de ese tipo alguien que sabe más que yo de youtube mejor no luches contra ellos simplemente ponerse una mierda de comentario y tarde temprano te van dejando entonces yo lo que les pongo es es estafadores todas estas cosas tal y ya está no lucho contra ellos simplemente los aprovecho para el canal yo creo que ya todos somos mayorcitos sabemos que toda esta mierda es falsa el que caiga pues chico pero no no puedes hacer triple trabajo porque unos subnormales se pongan a hacer y además con escribiendo tan mal e conservaremos los satosis vale raúl bueno la guardo para mañana vale raúl y yo la frase porque es muy interesante me he puesto un par de frases raúl una de ellas que de santón santiago don santiago ramón y cajal que decía todo ser humano si se lo proponen puede ser escultor de su propio cerebro creo que es súper interesante la otra me la guardo para mañana bueno pues no no veo que haya por aquí más peticiones el tema de la presentación de resultados de varias empresas importantes si puede venir susto hoy mañana pasado buena final sea alguna importante que un resultado raro más que un susto un poquito de volatilidad pero el mercado si decide ir en una dirección por mucho que una empresa una así son si es generalizado pues sí pero bueno de momento no no hay nada en fin no veo que haya más más peticiones por aquí alguien pone a dar solo a danos salvará como confies solamente y más en no solamente una al coin te vas a meter un bofetón tremendo diversifica y en las alco y es lo justo cada uno es maravilloso sí seguramente pero que va a ganar dinero no te no me quepa la no me cabe la menor duda yo lo digo por experiencia cuando tú vas yo vuelvo en fin no me enrollo más no hay más comentario ni más peticiones así que vamos a terminar con bitcoin tenemos la vela no me gusta vamos a ver cómo termina el día a mí no me gustan estas velas en después de una caída de este tipo es una calle narco no es una caída mala si hubiera bajado más el volumen quizás pero bueno sábado domingo lunes martes hoy es miércoles tenemos un volumen bueno que tampoco es grande nada de otro mundo baja de interés teniendo las por delante tenemos esos resultados empresariales el dinero está yéndose más a wall street que que al cripto quizás tengamos que ir a esos valores tipo xrp o xlm que están ahí dándonos algunas alegrías poca leche más no como acumulación vale yo no los acumulo quizá repeal un poquito sí pero más como tres tres que son de oportunidad que están dando dinerito y que dan una alegría y por los que hacen el mes en fin no me enrollo más chicos y chicas como yo siempre invertir como chacautela guardar liquidez para esas oportunidades que van a venir y que la paciencia os acompaña chao chao